El clan gacha en un minuto Co-co-co, comencemos El clan gacha es un clan de gacha ¿Quién hizo este guión? Está liderado por Jess, la creadora Y cuenta también con varios integrantes En dicho clan, no hablaremos de ellos Porque me caen mal, en especial Chrisots Actualmente el clan gacha Cuenta con casi 300 mil suscriptores Y el funcionamiento de su canal Es como los típicos canales donde varias personas Suben contenido, el contenido Se basa en opiniones, reseñas Eventos, noticias y videos De este estilo, el clan gacha Ya tiene más de 3 años creando contenido Aunque ha pasado por polémicas y a medida que Pasa el tiempo, los integrantes van cambiando No ha dejado de ser un canal que aporta En la comunidad, en su mayoría con las noticias Y con los gacha wars Este año será el gachatube revelación Guarden este clip, en fin, una pregunta ¿Para qué es este video? Para ser integrante Del clan, pero yo ya soy Integrante del clan, en fin, este video Lo hacía por joda, yo no estoy participando Suerte a los demás ¡Gracias! ¡Gracias!